Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un gorro En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le roje Que no se pueda Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que tuve por ahí de par en par Llorando sin podérmelo olvidar Y gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No lo quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarlo Pero yo no lo recuerdo Que tuve por ahí de par en par Llorando Llorando Sin podérmelo olvidar Y gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón Perdón No lo quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarlo Pero yo no lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo El cielo No lo recuerdo No lo recuerdo Ok Lali, gracias